Santana en el aire, samba para ti, 1970 es eso, ¿no? Qué bárbaro, qué música, qué música. Seguimos aquí en Buena Salud en Radio Capital, soy el doctor Rubio y vamos a hablar sobre el pie diabético con la doctora Emma Guzmán, quien es cirujano cardiovascular de consultorio médicos. Por ejemplo, la gente que sufre diabetes, esta enfermedad crónica que no solamente es el alza de azúcar, el aumento de azúcar circulando en sangre porque hay problemas con la insulina que es una hormona que produce el páncreas y es la encargada de llevar el azúcar a cada célula. Cuando se altera esta función, las personas sufren una enfermedad que se llama diabetes. Esta enfermedad de diabetes que puede cursar en años no es que solamente tiene el azúcar alta, sino malogra diferentes órganos de nuestro cuerpo, malogra ojos, malogra circulación periférica y llega a un estado en que se presenta el famoso pie diabético. Es una disfunción de la circulación del pie, sobre todo la circulación pequeñita, que nos va a aclarar la doctora Emma Guzmán, quien es cirujano cardiovascular, para ver cómo podemos evitar esto, ojalá, cómo podemos curar si ya está presentado y evitar que mucha gente tenga que perder. Por eso, lamentablemente, muchas personas diabéticas mueren amputados. Cada día se les amputa una pierna, la otra pierna, etcétera, etcétera. Bienvenida, doctora Emma Guzmán. Bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes en casa. ¿Todos los diabéticos tienen que llegar a ser pie diabético necesariamente? No, no, definitivamente no. Bueno, para hablar de pie diabético, que es una complicación muy seria de la diabetes, primero veamos las cifras de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que a nivel mundial es un problema de salud pública. O sea, los números que tenemos de pacientes diagnosticados con diabetes es cada vez más alto. Aproximadamente ya estamos llegando a 500 millones de personas en el mundo con esta enfermedad. Y en el Perú, según las cifras que nos da el Ministerio de Salud, estamos en un 4, 8% de pacientes con diabetes. Y de estos pacientes... ¿Cuántos diabéticos hay en Perú? ¿Dos millones ya? Sí, más o menos, aproximadamente, ¿no? Muchísimo más, muchísimo más. ¿Sabe de dónde viene la palabra diabetes? Diá es de griego. Diá significa división. Y betes, betes significa casa, ¿no? División de la casa, como que la casa se ha dividido, se ha partido. Mire, yo no lo sabía, esta semana aprendí ese de dónde venía la palabra diabetes. Entonces, la medicina germánica es tan corriente nueva aquí en el mundo, anda preguntándole a los diabéticos si sintieron en algún momento antes de hacer la diabetes como que su casa se ha dividido. La gente que se separa, la gente que se divorcia, la gente que vive y no vive. Entonces, porque yendo a la etimología de la palabra, vamos a buscar, vamos a preguntar a los diabéticos si han sentido eso en sus emociones y el cuerpo ha reaccionado, ha hecho una reacción biológica y tenemos diabetes, ¿no? Claro. Mire, para comentarle, no más que la diabetes ahora está siendo comparada con una enfermedad que tiene alta mortalidad, que es, por ejemplo, un cáncer de páncreas o un cáncer hepático. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el paciente que tiene diabetes puede controlar la diabetes, puede controlar esos niveles altos de azúcar en la sangre, tiene tal mortalidad... Pégase un poquito más al micrófono para que... Tiene tal mortalidad esta enfermedad, pero si lo controlamos y vamos en un buen régimen, el paciente obviamente no va a desarrollar en principio las complicaciones y va a tener una vida casi como un paciente que no tiene diabetes. Normal, ¿no? Normal. Exacto. Y... Yo conozco personas que han tenido diabetes 30 años, pero sí han sido cuidadosos con sus controles, con su comida. A partir del momento que le dijeron, ese es diabético, solamente comía verduras y carnes, etcétera, etcétera. Se murió de un infarto, pero no la diabetes. Claro. Ni hizo las complicaciones. 30 años. O sea, la gente que sí lo toma en serio puede tener una vida normal o casi normal. Claro, totalmente. Ahora, la causa principal de las complicaciones de la diabetes es justamente ese alto nivel de glucosa en la sangre. ¿Y por qué se da ese alto nivel de glucosa en la sangre? Porque el paciente no se cuida. Hay pacientes que recién han sido diagnosticados, por ejemplo, de diabetes o que tienen 5, 10 años con el diagnóstico o, como usted dice, más de 30 años. Pero si estos pacientes se adhieren al tratamiento y tienen un control adecuado, créame que las complicaciones o el riesgo de complicaciones cada vez va a ser mucho más bajo. Y eso es lo que debemos entender. El paciente tiene que entender. Si usted me está viendo en casita, por ejemplo, recién le han diagnosticado diabetes o tiene ya años con esta enfermedad, por favor, el control de la glucosa es importantísimo para que usted no desarrolle las complicaciones que son severas, como el pie diabético, ¿no? El pie diabético, el eje central de un desarrollo del pie diabético es el mal control de la glucosa o los niveles altos de glucosa. Eso es lo principal, lo que tenemos que cuidar, los niveles altos de glucosa. ¿Y cómo? A ver, quiere decir que las personas que si no quieren llegar a tener un pie diabético tienen que tomar sus antiglucemiantes, ¿cómo se llaman? Antidiabéticos, ¿cómo se llaman los medicamentos? Claro, los tratamientos que se instaura van desde los medicamentos, las pastillas o las tabletas que indiquen endocrinólogos hasta pacientes que ya requieren insulina, ¿no? Pero es importante el control de la glucosa. ¿Qué es lo que me hace la glucosa o qué es lo que me produce la glucosa y me desarrolla el pie diabético? Es que principalmente me va a afectar a dos áreas en el pie. El sistema nervioso del pie y los vasos sanguíneos del pie, ¿no? Al afectarme al sistema nervioso lo que va a hacer es hacerme perder la sensibilidad. Pierde la sensibilidad, ¿no? Un diabético puede tener una herida en la planta del pie. Ahí veo que tiene usted una imagen interesante. ¿Podemos mostrar eso? Bueno, mire esta cámara, doctora, ahí quédese tranquilita, por favor, síganos con esas imágenes, señores del control. Y ahí tenemos, miren la planta del pie, hay un hueco. Los dos pueden tener un hueco ahí y el paciente no lo siente. No siente que tiene esas heridas. Por eso es que los zapatos, los zapatos de un diabético no deben tener ni clavos. Fíjese, no siente ni siquiera un cig... ¿Qué cosa es eso debajo? ¿Un cigarrillo ahí tratando de quemar o qué es eso? Esta es la imagen, esa imagen central ahí. No, esa es otra imagen. Es otra imagen. Corresponde a otra imagen. Muy bien. Pero, entonces, lo primero que se hace es que se pierde la sensibilidad. El diabético se altera los vasos sanguíneos pequeñitos de la microcirculación y también se alteran las terminaciones nerviosas de la sensibilidad. Claro, la glucosa alta, afectarme el sistema nervioso, lo que va a ser, como menciona usted, es alterarme la sensibilidad. El paciente no siente. El paciente puede estar caminando sin zapatos, puede pisar cualquier dispositivo en el suelo, ya tiene la herida, pero el paciente no lo siente. Ni se da cuenta. Ni se da cuenta y ya cuando ya el tema está avanzado o empieza a oler mal el pie, recién se da cuenta que tiene una herida y una herida avanzada. Otra cosa que afecta a la glucosa alta en el sistema nervioso es que va a alterar la piel del paciente con diabetes, la va a volver más reseca, va a tener grietas. Y estas grietas son por donde ingresan o donde se pueden desarrollar las úlceras y también posteriormente las infecciones. Me altera la armonía del pie, me empieza a deformar el pie y las presiones que yo genero en el pie también son alteradas y también me generan úlceras por ese motivo. La circulación es afectada de forma importante también, tanto los grandes vasos y los pequeños vasos y por ende mucho más riesgo de que cualquier detonante que tenga un pequeño raspón, etcétera, etcétera, me desarrolle y me genera una úlcera mucho más grande. Ahora, decirles, hablarles de pie diabético, no es que en el momento que yo tenga la úlcera recién estoy haciendo pie diabético, eso no es así. Nosotros ya años atrás hemos ido desarrollando y alterando con las glucosas que no las controlamos, hemos estado alterando el sistema nervioso, el sistema vascular. Y cuando ya tenemos la úlcera es cuando recién, cuando cualquier detonante me produce la úlcera, pero el pie diabético viene desde atrás, viene desde un control que no ha sido adecuado desde mucho tiempo. Vamos a un corte brevísimo, doctora, para luego comentar cómo se cura, cómo se trata y cómo hay que prevenir un pie diabético. Estamos en el 212-5353, nuestra central aquí en Radio Capital, 212-5353, por favor pongan en la pantalla también. Y vamos a seguir conversando con la doctora Emma Guzmán sobre ya los cuidados, los cuidados y cómo resolver, a ver si le damos la vuelta a un pie diabético, que es muy, muy, muy difícil. Soy el doctor Rubio aquí en Buena Salud de Radio Capital, volvamos. 52 minutos, 8 con 52 minutos. Vamos aquí al último bloque para hablar con la doctora Emma Guzmán sobre el pie diabético. Bueno, doctora, tenemos unos minutitos para que usted nos diga qué hacer ya cuando la gente encuentra una herida en su pie y es diabético. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, la úlcera o el pie diabético es totalmente prevenible y si es que ya se da, es totalmente controlable. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Y esto sí quisiera que me escuchen bien en casa. Las recomendaciones para un paciente que ha sido diagnosticado de diabetes, recién diagnosticado, tiene ya muchos años. Primero, tiene que revisarse el pie todos los días, todos los días, por favor, en casa. Si fuera posible, dos veces al día, en la mañana levantarse y en la noche acostarse, usted tiene que revisarse el pie. Si hay una persona en casa, tiene que ayudarle y si no, utilice un espejo, un espejo para que se vea la planta del pie. Es importantísimo revisarse el pie, porque no sabemos cómo, si el zapato me está rozando, si he pisado algo, etc. Es importantísimo la revisión. Segundo, el paciente prohibido caminar descalzo. Un paciente con diabetes está prohibido caminar descalzo. Tercero, no puede utilizar dispositivos en los pies que presionen mucho. No puede usar medias muy apretadas o vendaje compresivo. Eso también nos limita un poco la circulación y va a empeorarnos si tuviéramos un riesgo ya para hacer un pie diabético. El control del pie, así como usted va donde el endocrinólogo, va donde el oftalmólogo para ver las otras complicaciones del pie diabético, también tiene que ir a los especialistas que van a revisarle y controlarle el pie. El pie es un tratamiento multidisciplinario que es muy hablado. ¿Qué se refiere? Que el pie, a un paciente con diabetes, el pie tiene que ser evaluado por el neurólogo, por el cirujano cardiovascular, por el endocrinólogo, por el ortopedista. Todos los especialistas tenemos que evaluar. O sea, hay que cambiar de zapatos inclusive. Sí, efectivamente. Un zapato especial para diabéticos. Exacto, como le mencioné, una de las causas del pie diabético es la deformidad que se produce en el pie. Y ese piecito ya tiene que utilizar y tiene que verlo al ortopedista para indicarle unos zapatos especiales, ¿no? Y ya cuando está con la herida, ¿la herida qué cosa? ¿Tiene una curación como cualquier herida de una persona que no es diabético o tiene una especial forma de curar a una úlcera diabética? No, el paciente con la herida ya tiene que pasar primero varios exámenes, varios exámenes complementarios para ver cómo está su circulación, cómo está la evaluación nerviosa, que son las causas importantes que mencionamos. Y de acuerdo a eso, indicarle el tratamiento más adecuado. Y la curación de herida o la limpieza que se tiene que hacer en forma... ¿Diaria? Bueno, sí, va a depender del tipo de herida que tiene. ¿Cuándo ustedes, como cirujanos cardiovasculares, cuándo toman la decisión de amputar un pie o una pierna? ¿Cuándo ven qué? Mire, le menciono que en cada 20 segundos a nivel mundial se está amputando una pierna. Repíteme ese dato que me muero de miedo. O sea, cada 20 segundos... O sea, mientras hemos estado conversando ya se amputaron como 50 piernas en el mundo. Exactamente, cada 20 segundos... Por diabetes. Por diabetes. Oiga, eso es una cifra. Es una cifra alarmante. ¿Cuántos diabéticos hay en el mundo? Estamos ya casi por los 500 millones. 500 millones de personas hacen diabetes. Exacto, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y es por eso la importancia de este tema, por eso la importancia de prevenir y que el paciente mismo tenga que prevenir y no lleguemos a desarrollar la úlcera. Eso es muy importante que el paciente lo compre. ¿Y es necesario, doctora, masajes especiales preferibles? Como no hay una buena circulación, ¿las manos de un masajista o de una masajista podrían ayudar? ¿Cómo son los cuidados paliativos o para disminuir el riesgo de llegar a este punto? Para disminuir el riesgo es la evaluación. Tenemos que evaluar al paciente. Tenemos que... Pero no solamente es mirarlo y... No, 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 no. En la evaluación se van a hacer diferentes controles, diferentes exámenes y eso va a prevenir o por lo menos me va a poner en riesgo y vamos a ver el riesgo que tiene el paciente de desarrollar diabetes y por ende darle los mejores tratamientos que él requiere, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Algún medicamento? ¿Los diabéticos con una úlcera sí pueden tomar antibióticos también si hay una infección? Igual que una persona normal, una persona que no es diabética. Las infecciones en estos pacientes son más severas. Los microorganismos que causan estas infecciones son microorganismos que ya son muy resistentes. Porque ellos... Entonces el antibiótico... El cuerpo diabético es un cuerpo más afín a una serie de infecciones. ¿Les gustan más las bacterias, los parásitos? ¿Les gusta más estar en ese medio dulce? Claro, claro. Los microorganismos ya son muy resistentes en estos tipos, en estos tipos de úlceras. Entonces los antibióticos que van a requerir los pacientes cada vez son de mayor generación, ¿no? Son antibióticos mucho más fuertes cada vez. Además... Entonces... Sí. Muy bien. Muy bien. Así que ya sabe usted, señora, señor, a proteger si usted está siendo de diabetes. Número uno es hacer sus controles permanentes, ir al médico que corresponda. ¿Hay un centro ahora de heridas aquí en Lima? ¿Ustedes tienen un centro de curación de heridas? Bueno, sí. Nosotros nos encontramos en Girón, Coronel Segarra, 1085 Jesús María. Somos un centro especializado de heridas. ¿Ustedes se llaman centro consultorio médico? Consultorios médicos. Estamos en consultorios médicos, un centro especializado de heridas. ¿Y qué cosa? ¿Van a hacer un taller? ¿Algo ahí? Bueno, sí, quisiera invitarles a un taller que vamos a desarrollar, un taller de cuidado de pie diabético, ¿no? Se va a desarrollar el jueves 13 de junio, de 7 a 10 de la noche. Los teléfonos para inscripciones, por favor, el 959-034-747. Agradecer a la revista Salud en Casa. Es un taller muy interesante. Los invito, por favor, vamos a aprender sobre cómo cuidar nuestros pies, cómo manejar las heridas que tenemos, etcétera, ¿no? Son temas importantísimos. ¿Y dónde va a ser esto, doctora? Porque esto es muy importante para la gente que quiere saber cómo manejar un pie diabético, cómo curar un pie diabético. ¿Dónde es? Dígame la dirección. Dice en Avenida Petit Tuars, 1775. En la cuadra 1775 de la Avenida Petit Tuars, el día 13 de junio. 13 de junio a las 7 de la noche. A las 7 a 10 de la noche. Ajá, podría dar los números de... Sí, sí, encantado. Los contactos. ¿A dónde? De contacto en el consultorio donde atendemos, el 470-2461, el 270-7926 y el 934-411-960. Voy a quedarme con un solo teléfono. 470-2461. Repito, señores, 470-2461. Vaya usted, si tiene un familiar diabético o usted es diabético, esta gente que está preparada, capacitada, este personal de salud, que están entrenados en ver miles de heridas diabéticas, le van a dar los mejores consejos para que usted no llegue a una amputación. Me he quedado escalofriado, doctora. Cada 20 segundos, cada 20 segundos, o sea, durante las dos horas ya sea, se amputa una pierna en el mundo por diabetes, cada 20 segundos. No aumentemos esto, evitemos aumentar esta cifra. Doctora Emma Guzmán, muchas gracias por todos sus alcances. Entonces, yo me voy para que venga la Miski, que está guapísima y va a cantar ahora en vivo, ¿no? Miski, por favor. Bueno, pues yo cuando salgo de aquí me voy escuchando la Miski hasta las 12 del día. Y bien, sigan pasando un bonito domingo aquí en la compañía de Radio Capital. Yo me voy hasta la próxima, que me estoy preparando para ir a la fiesta de San Juan de Chota el 24 de junio. Así que, chotanos, ya estamos todos listos para este gran acontecimiento allá en esta hermosísima, en nuestra ciudad. Muy bien, un abrazo. Buen día.